¡Ay! ¿Qué viste hoy? ¿Está por aquí? ¡Venga a ser! ¡Vamos abajo! ¡Vamos a empezar ya! ¡Vamos mucho mejor a todos los que se caen! ¿Viste? ¡A ocho horas! ¡Vale! ¡Sigue! 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 ¡Adiós! ¡Vamos! ¡Vamos a cambiar de sitio! ¿Qué tiene? ¿Cuanto? Sí, cuanto. Sí, la que te va por ahí a la varna. ¿Iker? 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 Seguiente, no estrés, me río en 10. Ahora está llegada hasta... hazme la antepa ¿eh? ¡Bien, Soraya! ¡Bien, Soraya! ¡Bien, Soraya! ¡Mamá de... ¡Sí! ¡Aquí, a usted! ¡Sí! ¡Aquí, a usted! ¡Bien, Soraya! ¡Bien, Soraya! ¡Qué buena! ¡Y qué es! ¡Bien, Soraya! ¡Bien, Soraya! ¡Bien, Soraya! ¡Aquí, a usted! ¡Bien, Soraya! ¡Bien, Soraya! ¡Bien, using these different spectrums! ¡Bien, Soraya! ¡Indianuzio! ¡Bien! ¡Gracias! 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 ¡Tocar! ¡Hablaros! ¡Ay mira! ¡Salió! ¡Ya fue! ¡Gracias! ¡Tira allá! ¡Toma! ¡Venga, chico! 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 ¡Venga! ¡Venga!